Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me point, give me point, I'm your baby